bienvenidos y bienvenidas a mi canal mi nombre es diana cardona y el día de hoy traemos otra receta fácil de hacer y muy deliciosa como pueden ver el día de hoy vamos a estar cocinando unas mojarras al mojo de ajo ahorita vamos a ver su preparación estas son demasiado grandes pero ustedes las pueden conseguir del tamaño que quieran y vamos a estarlas haciendo hoy en la caloric max que igual también se pueden freír con aceite pero vamos a estar cocinando las en la calor vamos a estar viendo qué tal salen con la freidora de aire comenzamos con los ingredientes de la receta del día de hoy y para empezar vamos a necesitar pues dos mojarras como pueden ver estas son demasiado grandes y dependiendo del tamaño de sus mojarras van a ser los ingredientes vamos a necesitar una cabeza de ajo dos limones una taza de arroz para condimentar vamos a utilizar lo que es sal pimienta y ajo en polvo como esto va a llevar una ensalada ya que puede ser un pico de gallo o una ensalada en este caso yo voy a hacer los dos vamos a necesitar un ramito de cilantro cuatro tomates rojos dos aguacates de la cebolla vamos a estar utilizando nada más la mitad y un pedazo de la otra mitad o sea un cuarto lo vamos a poner en el arroz y lechuga y esos son los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy comencemos con el primer paso y es tener nuestras mojarras ya limpias como pueden ver bueno ya aquí ya le sacaron todo lo de adentro y les hacemos estos cortes para que por dentro se cosan mejor se frían mejor entonces el primer paso es ya tenerlas limpias y se les quitó toda la escama pues una vez que ya tenemos nuestras mojarras bien limpiecitas vamos a hacer el siguiente preparado de ajo que va a constar de una cabeza de ajo dos limones vamos a estar echándole ajo en polvo un poquito de sal y pimienta negra molida yo lo voy a hacer con este rallador porque no tengo molcajete pero ustedes lo pueden hacer en molcajete así que vamos a estar improvisando el día de hoy y como pueden ver empezamos a rallar nuestro ajo más o menos así les va a quedar lo que es ya el ajo rallado que igualmente puede quedar así en un molcajete y el siguiente paso es echarle el limón ahora vamos a echarle el jugo de los dos limoncitos lo bueno que si tenían jugo porque luego venden unos que ni jugo tienen pero estos sí sí tenían jugo recuerden dejar un diente de ajo que este va a ser el que vamos a estar utilizando para el arrocito le volvemos un poquito y vamos a estar echando lo que es nuestro ajo en polvo a mi me encanta este ajo en polvo se los recomiendo porque pues la verdad le da buen sabor le echamos sal y por último le vamos a estar echando pimienta molida negra si no tienen molida también pueden utilizar de la gorda y esa la pueden estar también moliendo en el molcajete eso le da mucho más sabor pero pues yo tengo esta y vamos a estar utilizando lo que tenemos en casa y una vez que tenemos eso lo revolvemos si ven que quedan algunos trozos así grandes no importa porque eso los vamos a estar metiendo aquí en los orificios que tiene nuestro pescadito para que agarre más sabor estas mojarras revolvemos bien 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 embadurnar nuestro pescado no sé cómo se dice untarlo si es untarlo nuestro pescado la verdad yo nunca había cocinado unos pescados tan grandes por eso es que los vamos a estar haciendo aparte en la calorix max aparte para probarla vamos a estarlo poniendo así porque imagínense qué cantidad de aceite ocuparían estas mojarrotas vamos a estarle echando bien bien aquí entre las donde tienen los cortes para que absorba muy muy bien el sabor una vez que ya le embadurnamos pues todo nuestro ajo pues le podemos seguir echando ajo en polvo como pueden ver se lo pueden poner bien por dentro para que agarre un poquito de más saborcito también le pueden echar un poco de más pimienta de esta sí le echo poca y bueno amigos algo que se me estaba olvidando y que estaba omitiendo es de que también si les gusta pueden echarle jugo magui y salsa tipo inglesa antes de meterlo a nuestra freidora de aire así que esto les va a dar otro toque de sabor muy rico pueden abrir también las ranuritas para que bueno aquí los cortes para que le entre así y le echamos también jugo magico y lo expandimos bien con la cucharita también si gustan y no llevan prisa lo pueden dejar así por unos 10 minutos para que absorba más el sabor de todos los ingredientes lo pueden dejar reposar por unos 10 minutos no pasarse más porque recuerden que le echamos limón y se puede cocer el pescado con el limón y va a quedar como un ceviche así que nada más por unos 10 minutos esperamos ahora sí vamos a meterlo a lo que es nuestra freidora de aire pero recuerden que ustedes lo pueden hacer en aceite la diferencia nada más es poner a calentar en un satén no que esté hirviendo sino que esté bien caliente y un tip que les doy es que le pueden poner un poco de harina de trigo para que absorba lo que es todo el agua así le ponen la harina por encima y después ya lo echan al aceite pues es demasiado grande pero si lo ponemos así de costado pues sí cabe eso fue la buena noticia y vamos a estarla metiendo aquí a la Caloric Max y bueno amigos una vez que ya metimos nuestra mojarra frita condimentada vamos a estar buscando aquí con la perilla hasta donde nos diga pescado pero vamos a regularle lo que es el tiempo ya que por ajuste predeterminado trae 10 minutos a 190 grados pero nosotros necesitamos 30 minutos ya que es pues como pueden ver una mojarra muy grande y así que vamos a cambiarle el tiempo y lo ponemos a lo que son 30 minutos una vez que está así ya 30 minutos a 190 grados le damos iniciar inicia el proceso para que la fritura de aire pues fría lo que es el pescado y así podemos cocinar una mojarra sin nada de grasa nada más con la grasa que trae el propio pescado a los 15 minutos lo que vamos a hacer es darle la vuelta y en lo que pasa eso vamos a seguir con lo siguiente que es hacer nuestro arroz y nuestra ensalada aprovechando que la freidora de aire pues está haciendo su trabajo nosotros vamos a aprovechar para hacer nuestro arrocito nuestro pico de gallo y nuestra ensalada así que comencemos con el arroz para el arroz le echamos un poquito de aceite lo dispersamos y esperamos a que caliente el aceite por lo mientras pusimos aquí a escurrir nuestro arroz ya que lo lavamos realmente yo no sé si tiene algún beneficio lavarlo creo que sí se le cae el almidón creo que eso he escuchado pero yo realmente sigo eso porque siempre he visto que así lo hacen pero vamos a esperar a que se escurra bien una vez que ya se calentó lo que es nuestro aceite vamos a echarle nuestro diente de ajo ¿se recuerdan que les dije que guardaran uno? pues se lo echamos ahí ahora sí vamos a echar lo que es el arroz la verdad este procedimiento me da un poco de miedo porque salta todavía está un poco de húmedo lo bueno que estaba bien escurridito entonces no saltó mucho aquí esperamos hasta que nuestro arrocito esté bien doradito una vez que ya como pueden ver ya el arrocito cambió de color ya se va poniendo naranjita le echamos dos tazas de agua lo condimentamos con sal y pimienta también le podemos echar nuestro famosísimo ajo en polvo que como pueden ver ya casi me lo acabo tengo que conseguir otro pero para que le dé sabor y si tienen un poquito de caldo de pollo por ahí rezagado en vez de agua le pueden echar caldo de pollo y si no un cuadrito de nor suiza y bueno ya le echamos aquí el agua lo que son las dos tazas de agua recuerden son dos tazas por uno de arroz y le vamos a estar echando el nor suiza o nor pollo no sé cómo lo conozcan ustedes lo pulverizamos y esto le va a dar un rico sabor a nuestro arroz le echamos también el ajo en polvo un poquito y salecita esto es al gusto lo revolvemos y dejamos aquí ya a fuego lento que se nos cosa nuestro arrocito y por lo mientras que está el pescado y el arrocito vamos a hacer la ensalada y el pico de gallo ya llegó la hora de darle la vuelta a nuestro pescado frito como pueden ver ya los 15 minutos bueno nos pasamos por dos minutos más y le damos la vuelta para que el otro lado también se cosa de la misma manera porque recuerden que las freidoras tienen el ventilador en la parte de arriba entonces para que se fría de una manera uniforme le damos la vuelta a la mitad del tiempo y esperamos otros 15 minutos recuerden que el tiempo es dependiendo del tamaño de su pescado de su mojarra frita por el tamaño de la de nosotros le pusimos un tiempo de 30 minutos 15 minutos lo volteamos y otros 15 minutos y volvemos a darle iniciar y antes de que se nos termine de cocer nuestro arroz le echamos un poquito de cebolla lo tapamos y esperamos a que se consuma todo el agua ahora vamos a adelantar a hacer el pico de gallo o esta ensalada que lleva tomate esto que es cilantro y también lleva cebolla empezamos a picarlo ya quedó esta una de nuestras mojarras como pueden ver pues si vale mucho la pena utilizar nuestra freidora de aire porque lo hacemos de una manera más saludable solo con la grasita del propio pescado y miren que doradita como quedó y vamos a empezar con la decoración de nuestro platillo entonces pasamos para acá ya que es un súper pescado pasamos para acá nuestra mojarra frita vamos a decorarla miren que rica se ve y deliciosa la verdad si tienen la oportunidad vale la pena comprar una freidora de aire porque te ahorras mucho aceite también pues para tu salud es bueno que sea nada más pues freírla con puro aire entonces vamos a empezar ahora a utilizar nuestra imaginación para decorar así que comencemos bueno yo utilizo esta taza que me heredó mi abuela la verdad ya está hasta rota pero esto sirve para hacer un volcán de arroz bueno yo le digo así a ver si me sale porque a veces no me sale ahí está miren y vamos a decorarlo con lo que es este cilantro para que se vea ahí muy nice pues vamos a ponerle lo que es la ensalada y le echamos aquí nuestro pico de gallo recuerden que si les gusta el picante pueden hacerlo esto con picante echándole algún tipo de chile y falta nuestro delicioso aguacate y bueno ya tenemos aquí nuestro aguacate y vamos nosotros hicimos esta salsita de mayonesa con chipotle que le da mucho sabor y pueden vaciársela aquí al arrocito y parece un volcán bueno amigos este es el resultado de nuestra mojarra al mojo de ajo sin una gota de aceite echa en nuestra freidora de aire la verdad súper práctico súper fácil de hacer y te ahorras mucho hay muchos beneficios y uno de los beneficios y el más importante es que no utilizas aceite así que pues es mucho más saludable y otro es de que no corres el riesgo de quemarte o que te brinquen miles de gotas de aceite hirviendo como pueden ver así lo decoramos con una ensaladita de tomate con lechuga y aguacate nuestro volcán de arroz con una salsa de mayonesa con chipotle y nuestro pico de gallo y llegó la hora más esperada amigos que es probar esta deliciosa mojarra frita como pueden ver está bien fritita y una ventaja que tenemos con la freidora de aire es de que miren qué perfecta se ve no se deshace y llegó la hora más esperada que es probarlo se los súper recomiendo la verdad nuestra mezcla al mojo de ajo quedó riquísima tiene muchísimo sabor y también le dio mucho sabor el jugo Maggi con la salsa inglesa la verdad está delicioso y es una receta que prácticamente si es algo demorado ya que tardó alrededor de 30 35 minutos en cocerse porque este porque es grande pero la verdad valió la pena la espera porque vamos a disfrutar de esta rica comida y bueno amigos si les gustó esta receta los invito a que se suscriban a mi canal me sigan en mis redes sociales aparezco como Diana Cardona oficial en Facebook Instagram y TikTok y nosotros nos vemos en una próxima receta fácil adiós